Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. No se pueden perder esta parte del programa porque vamos a analizar la verdad que hay detrás de ese tsunami que ha habido en el Partido Popular. ¿Quién es el culpable? ¿Quién está detrás de los investigadores, de los detectives? Es el señor Carromero, es el señor Almeida, es Casado, es Egea. ¿Por qué salió la señora Ayuso a decir lo que dijo? ¿Por qué el Partido Popular, en definitiva, se ha suicidado delante de todos los españoles? Y vamos a ver las claves, las claves de por qué ha pasado todo esto. ¿Era Ayuso tan peligrosa que había que destruirla? ¿Era, digamos, la alternativa a un Pablo Casado que poco a poco se iba desinflando? ¿O Ayuso ha cogido y ha sido demasiado prepotente creyendo que tenía que coger el poder antes de tiempo? Pues aquí, en el mundo al rojo, amigos, todas las claves. Pero antes de seguir, permítanme que presenten a nuestros invitados con nosotros, Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de radio. ¿Qué tal? Hay que escucharlo todos los días, de lunes a viernes, porque es la mejor información radiofónica que he escuchado yo y que escucho. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, estoy encantado de estar aquí. Hay mucha tela que cortar hoy, mucha, mucha tela. ¿Dónde empezamos? Es interesante, pues yo, es que son tantas cosas, la verdad, las que han pasado. Mira, yo, a modo de conclusión, y por empezar con las conclusiones, yo creo que... Pongo usted un titular, un titular. El PP se ha suicidado esta semana, se ha suicidado. Bueno, con nosotros también la voz elegante de la televisión española, señor Vera. El mundo mundial, el mundo mundial, quiero decir. Claro, de la televisión española la escucha todo el mundo, y más el mundo al rojo que nos ven en todas partes del mundo. Bueno, desde aquí tengo que saludar a todos los hermanos hispanoamericanos que nos ven, americanos, etc., porque quieren saber lo que ha pasado en España. Señor Vera, ¿qué ha pasado? Ya a estas alturas ya sabe todo el mundo lo que ha pasado en España. ¿Qué ha pasado? Esto último. Esto iba a pasar, iba a haber una guerra y nos hemos encontrado con esta otra guerra, ¿no? Sí. Diga usted otro titular de lo que ha pasado. No, no sé, pues que el PP se empeñan en autodestruirse. Qué pena, ¿no? Sí. Es una pena. Es una pena tremenda, sí, porque, hombre, por las circunstancias del país, el escenario era perfecto para que el centro derecha, si no solo el PP, pues en coalición o, en fin, llegando a acuerdos con el partido de Abascal, con Vox, pues efectivamente se pudiera producir un vuelco electoral. Y esto lo pone muy complicado, él lo pone muy complicado. Pues, amigos, lo pone muy complicado. Vamos a ponerles un poco en antecedentes. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos va, pues un poco a ponernos en situación, en hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado esta semana. Adelante, vídeo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado esta mañana su máxima expresión. Ahora el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha realizado una dura comparecencia contra la presidenta, en uno de los días más complicados que se recuerdan en la calle Génova. El dirigente popular ha informado de que se ha abierto un expediente informativo a la presidenta y que ahora el caso está en manos de los servicios jurídicos del partido. Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas. El secretario general ha comparecido tan solo dos horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid acusara a la Directiva Nacional de realizar espionaje contra ella, para tratar de desprestigiarla y filtrando un supuesto caso de corrupción por una adjudicación al hermano de la presidenta en abril de 2020. Pues como hemos dicho, todo empieza con un supuesto o con un espionaje o supuesto espionaje hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid y ojo, que la presidenta de la Comunidad de Madrid se calienta, sale ante todas las cámaras y le dice lo siguiente a su jefe de partido. Escuchen, algo único en la democracia española. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. Yo solo quiero que de manera democrática se dé voz a los afiliados y que se actúe conforme a la ley, pues desde hace un año se está incumpliendo la ley orgánica de partidos políticos en numerosos puntos. Como saben, desde hace unos meses distintos medios de comunicación han venido denunciando que dirigentes del Partido Popular estaban creando un dossier contra mí, vinculándome a algún caso de corrupción, especialmente referido a mi familia. Esas noticias ya salieron publicadas y fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea de Madrid porque nadie concretó ninguna acusación, porque eran meras habladurías. La realidad es que si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de transparencia. Por tanto, el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. Pues amigos, estas palabras del pasado jueves fueron palabras que sentaron como una auténtica bomba nuclear dentro del Partido Popular y que ya declaraba ya una guerra, como dice Putin, una guerra donde nadie va a ganar. Y el único que pierde es España. Ustedes dirán, hombre, ¿hay más partidos? Sí, claro que hay más partidos, pero que el Partido Popular sea gañicos a falta de dos años, pues no sé si va a ser suficiente para terminar con Sánchez. Pero a partir de aquí, ¿qué le dijo Igea, Teodoro, a la señora Ayuso? Escúchenla. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz de Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Pues en todo esto, en toda esta trama, está involucrado, o supuestamente involucrado, está involucrado el señor Carromero, que ya ha dimitido, pero le toca directamente al señor alcalde de Madrid. ¿Y qué es lo que dijo el señor alcalde de Madrid? Que él no estaba detrás de ningún tipo de espionaje. Vamos a escucharle. Se me da traslado de una información que me indica que se puede haber producido una reunión entre un detective y un empleado de la empresa municipal de la vivienda. Se me indica que efectivamente esta persona viene también con el conocimiento de la presidenta de la comunidad de Madrid. en el momento en que se me da traslado de esta información me comprometo, por supuesto, a hacer todas las averiguaciones necesarias que permitan determinar si efectivamente se ha producido esa reunión, si no se ha producido esa reunión y en caso de que se hubiera producido esa reunión y quedara acreditado, tomar las medidas necesarias para, en este caso, actuar contra el responsable, el trabajador de la empresa municipal de la vivienda y por tanto proteger la honorabilidad del Ayuntamiento de Madrid. Doy instrucciones al... Pues ahí tenemos al alcalde de Madrid echando balones fuera y diciendo que él no tiene nada que ver con los supuestos espías. Pero ¿qué pasó el jueves también, amigos? ¿Qué pasó? Pues que la gente se echó a la calle a favor de la presidenta de la Comisión de Madrid y se fueron a Génova y decían cosas como las siguientes. Véanlo. ¡Presidenta! ¡Ayuso, presidenta! ¡Ayuso, presidenta! ¡Ayuso, presidenta! ¡Ayuso, presidenta! ¡Sois unos cobardes! ¡Sois unos cobardes! ¡Sois unos cobardes! ¡Sále al alcón, hombre! Sí, sí. Un auténtico espectáculo dantesco. Lo siento, señores, lo siento. La culpa es de casado, la culpa de él me da exactamente lo mismo. El caso que aquí quien pierde es España. Lo vuelvo a repetir, pierde España por la actitud de unos que es criticable pero por las respuestas de otros que no se hacen así las cosas. La ropa se lava dentro de casa y ya ahora mismo ya hemos roto la vajilla y esa vajilla está hecha añicos. Señor Polvorinos, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacerle es ¿quién cree que es el culpable de todo esto? ¿O todos son culpables? Vamos a ver, yo creo que es culpable de todo esto la dirección nacional del Partido Popular y voy a intentar explicar por qué. No se trata de cargar las tintas sobre Pablo Casado o Teodoro García Gea porque sí, no, ni siquiera de posicionarse porque a uno le pueda gustar más Ayuso o le pueda gustar más Pablo Casado. No, no, no. Esto que ha pasado esta semana después de unas elecciones en Castilla y León en última instancia es algo que era totalmente evitable. El Partido Popular podría ser ahora mismo una balsa de aceite. El Partido Popular podría transitar por el camino de la tranquilidad si hubieran permitido que yo creo que era algo razonable después de la victoria abrumadora con 65 escaños en unas elecciones autonómicas que consiguió Isabel Díaz Ayuso si lo hubieran dejado presidir el PP de Madrid. Pero en el Partido Popular alguien pensó que a lo mejor Ayuso estaba acaparando demasiado poder no solamente con la presidencia de la Comunidad de Madrid sino también con la presidencia del PP de Madrid. Ojo, lo de la presidencia del PP de Madrid es algo que no le importa a la ciudadanía. Yo creo que es que incluso la ciudadanía lo entiende. No lo entienden. La ciudadanía entiende que la presidencia del partido de la Comunidad de Madrid pero del partido no lo terminan de entender. No saben exactamente lo que es. Por lo tanto es una guerra absurda. Y las peores guerras esas, la primera, son las que no puedes explicar a una parte del electorado o a tus votantes porque directamente no lo entienden. No entienden qué interés hay ahí soterrado en impedir que Ayuso presida al PP de Madrid. Esto en primer lugar. ¿Se podía haber evitado eso? Se podía haber evitado. En segundo lugar, ¿se podía haber evitado el lío en el que se ha metido el Partido Popular de Madrid con las elecciones en Castilla y León? Desde luego. Se podía haber evitado si el Partido Popular tuviera el arrojo y la determinación que tienen otros dirigentes en otros partidos políticos para hacer lo que consideran que es oportuno sin tener el complejo de que pueda influirles lo que pueda decir una parte de la izquierda. ¿Se podía haber evitado todo esto? Sí. Hoy el Partido Popular podría estar gobernando sin ningún complejo en Castilla y León o al menos haber anunciado un pacto con Vox que te puede gustar más te puede gustar menos pero yo creo que es lo que va a entender la mayor parte del electorado de la derecha. Y esto otro que ha sido la gota que ha colmado el vaso se podía haber evitado si Isabel Díaz Ayuso hubiera podido ser y lo hubieran dejado presidenta de la Comunidad de Madrid. De manera que yo siempre pienso que las peores batallas son las que te puedes evitar porque ahora ya evidentemente y estoy muy de acuerdo contigo Jesús se ha roto la vajilla. Y esto es muy difícil recomponerlo encontrar todas las piezas y volverlas a colocar donde estaban es enormemente complicado. así que sí se podía haber evitado y yo creo que la culpa aquí es un error de gestión clamoroso por parte de la cúpula del Partido Popular. Ojo, no estoy diciendo que Ayuso no haya cometido errores porque es verdad que ella también se equivoca y comete errores. Sí, pero todo esto es una polémica estéril y gratuita que al final le va a hacer un daño enorme a la alternancia de gobierno que parecía que podía existir dentro de dos años o cuando fuera en España. Sí, no, estoy bastante de acuerdo y tenía usted razón don Jesús en que efectivamente los problemas en todas las organizaciones y en la familia se tienen que resolver dentro de la familia porque cuando una familia en todas las familias hay problemas hay desavenencias hay enfrentamientos hay momentos críticos pero lo que no queda nunca bien es que esos problemas se resuelvan en medio de la calle o se vayan a la plaza a gritarse unos contra los otros y esto es lo que se ha hecho. Me parece un cuadro de Goya ¿no? Entonces bueno yo entiendo lo de lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid no sé si hubiera hecho exactamente lo mismo lo entiendo porque claro lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo pues soportando esta digamos esa actitud que en principio pues no 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 se comprende bien ¿no? no se comprende bien que habiendo tenido un resultado espectacular como tuvo la Comunidad de Madrid el resultado más importante que ha tenido PP después del de el de Facebook pero digamos que ese como que no cuenta ¿no? Acepto es lo que estamos hablando y sabiendo como se ha sabido que tiene ese tirón popular tan enorme que tiene Isabel Díaz Ayuso que es que se ha convertido en un auténtico fenómeno social pues yo creo que el partido popular lo que tenía que haber hecho es arroparla desde un primer momento y considerar que el éxito de Ayuso era el éxito del PP y que Ayuso le podía ayudar mucho muchísimo a Casado a ganar las próximas elecciones llevándola con él a todas partes como se ha hecho en Castilla y León y hablando de los temas antes de que se susciten los problemas claro luego empiezan a decir no era un verso suelto porque decía cosas lo de Vox en la campaña electoral de Castilla y León etcétera etcétera que hay mucho mar de fondo con ese asunto por cierto hay mucho mar de fondo en el partido pero bueno todo eso si estás dirigiendo una organización y le das a Ayuso el protagonismo que se merece por el resultado que ha obtenido y le explicas las cosas y le llamas puntualmente para comentarle los debates que hay cuáles son los caminos que son interesantes para la dirección del partido en un momento determinado yo creo que Ayuso lo hubiera hecho perfectamente porque no recordamos yo no recuerdo hasta el día del pasado jueves no recuerdo que Ayuso haya hecho manifestaciones duras y contundentes contra la dirección del partido contra Casado contra Teodoro etcétera etcétera cuando es verdad que le han estado poniendo zancadillas y que a nivel de la calle pues yo creo que muy poca gente incluso del PP entiende o sobre todo del PP pero no solamente Ayuso lo han votado los del PP lo han votado también muchos marileños que no son del PP por eso ha obtenido el resultado tan espectacular que ha obtenido no se entiende lo que ha ocurrido con un asunto tan sencillo de manejar como era el de la presidencia del PP de Madrid porque era fácil pues es claro que tiene derecho a presentarse ¿Quién se oponía a que fuera principalmente Teodoro por qué no quería que fuera presidente de Madrid? Bueno yo creo que a nivel popular se dicen se arguyen algún tipo de comentarios que son muy claros y son muy descriptivos y puede ser tan simple como que hay celos es decir en un momento determinado se puede pensar que es que Ayuso tiene demasiado tirón popular obtiene unos resultados como muy buenos conecta muy bien con la gente y en vez de aprovechar ese tirón pues lo que hace es ponerle zancadillas y eso me parece que eso no es bueno como se está viendo porque eso se va la bola esa sigue creciendo y que llega a donde ha llegado en un momento en el que se habrán dicho algunas cosas subterráneamente pero ahora ya se le dicen abiertamente y esto hace un daño al partido popular y como habéis dicho a España hace un daño tremendo ¿Por qué? Pues porque en ese momento la alternativa se destruye un poco ¿Cuál va a ser la alternativa ahora? Porque Pablo Casado con esta polémica no sale fortalecido Teodoro pues mucho menos pero Isabel Díaz Ayuso tampoco esa es la realidad tampoco porque es un enfrentamiento en el que al final como ha dicho usted que decía Putin todos pierden todos pueden perder Todos pierden menos Pedro Sánchez que gana directamente Pedro Sánchez gana señor Polvorinos y este hombre que parecía que iba a durar dos teledayos se está comiendo a la derecha por arriba por abajo por el centro y por la izquierda porque es que con lo malo que Sánchez y que pueda ser presidente del gobierno que acabe la legislatura y que pueda estar otros cuatro años más Pedro Sánchez es un hombre que no tiene principios yo creo que esto es un hecho y es un político que tiene tiene una virtud y tiene una virtud que probablemente le acerque a lo mismo que también aquello de lo que puede presumir Isabel Díaz Ayuso me refiero a la determinación en política es fundamental ser un político con determinación cuando al presidente del gobierno le dicen por ejemplo no te atreverás a indultar a los golpistas que están encarcelados y Pedro Sánchez en una decisión enormemente controvertida y una decisión lamentable coge y dice ¿me estáis diciendo que no me atrevo? Consejo de Ministros los voy a sacar fuera de la cárcel y que venga alguien y me diga algo bueno esta determinación es una virtud en política al margen de que Pedro Sánchez no tenga principios pero eso falta en el Partido Popular porque en el Partido Popular les falta la determinación para hacer digo en la cúpula la determinación para hacer aquello en lo que creen Isabel Díaz Ayuso ha demostrado tener esa determinación en muchos de los momentos de la pandemia que me vais a cerrar Madrid no que viene el gobierno de España no que hay que plantar cara a Pedro Sánchez nada menos no ni mucho menos y esa forma de proceder apuntala a un liderazgo y eso es lo que tiene Isabel Díaz Ayuso Pedro Sánchez es verdad que esta ha sido una semana en la que ha disfrutado bastante entre otras muchas cosas porque podríamos haber estado insisto en lo de que se podía haber evitado todo si se llega a evitar todo el Partido Popular hoy estaría tranquilamente pensando en el pacto que tiene con Vox y de esto no se hubiera dicho absolutamente nada si no hubieran cometido el error clamoroso que ha cometido la cúpula del Partido Popular y al pero quien filtra la información de los espías ahora en seguida entro en eso pero podríamos haber estado hablando de las cuatro derrotas porque en Cataluña ganó Pedro Sánchez aunque no gobierne de las cuatro derrotas clamorosas que ha venido cosechando sistemáticamente Pedro Sánchez en los últimos tiempos en las distintas elecciones y de la falta de apoyo que viene cosechando Pedro Sánchez el debate hubiera sido este si se hubieran hecho las cosas de otra forma pero no la derecha ha querido otra vez autolesionarse y acaparar toda la atención para que se hable mal de él erosionando su propia imagen pública que es en esto ¿quién lo ha filtrado todo esto? bueno porque esto empieza empieza el miércoles se filtra los espionajes hacia el señor Ayuso para sacarle porquería y incriminarle en un caso de corrupción pero lógicamente esto ¿quién lo filtra a la prensa y con qué intención? yo creo que no es ningún secreto que lo filtra el entorno de Isabel Díaz Ayuso el entorno de Isabel Díaz Ayuso ha venido conviviendo desde el mes de diciembre con la noticia de que alguien del Partido Popular decidió llamar a una agencia de detectives para intentar encontrar información sensible sobre su hermano me refiero a datos bancarios datos fiscales etcétera etcétera que por cierto es muy difícil de conseguir y eso no se consigue en una agencia de detectives de hecho la agencia de detectives que ha confirmado esta misma semana que efectivamente recibieron esa llamada de un cargo del Partido Popular no desvelan cuál lo que sí que han venido a decir es que ese tipo de trabajos no lo realizan ellos porque eso es ilegal hacer eso es ilegal intentar indagar en este tipo de informaciones es ilegal y que eso se encuentre al margen de la ley por lo tanto los detectives lo que hicieron fue confirmar que les llamaron pero en última instancia decir que no lo podían hacer Ayuso ha venido conviviendo con esto pero al mismo tiempo desde la cúpula del PP ¿qué intención tiene la cúpula de Ayuso de filtrar esto? porque claro filtras esto y ya es la guerra directamente creo que tampoco es muy difícil concluirlo no sé José Antonio a lo mejor tiene una opinión distinta pero yo sí creo que después de unas elecciones en Castilla y León Ayuso viene pasando mucho con la cúpula del PP porque le llaman en el mes de octubre y le convocan una reunión en Génova y le dicen que tienen una información para que ella se retire o se eche a un lado sin que nadie lo sepa en la carrera por el PP ¿qué quiero decir con esto? cuando Isabel Díaz Ayuso ya ha pasado por todo lo que ha pasado llega un momento en el que buscan el lugar más oportuno para que Teodoro García Egea que después de las elecciones en Castilla y León no ha tenido su mejor momento porque evidentemente ha sido un fracaso la operación elecciones en Castilla y León pues buscan el momento más delicado que tiene Teodoro García Egea y ¿cuál es el momento más delicado? Este de manera que el entorno de Isabel Díaz Ayuso que ha pasado por mucho coge y dice bueno y ahora vamos a intentar vamos a dar jaque mate vamos a dar jaque mate y vamos a coger esta información y la vamos a poner en conocimiento de los medios de comunicación es en realidad todo muy triste porque al final quien sale perdiendo es el Partido Popular y la alternativa de gobierno sí, sí, pero claro sacan la noticia pero muy rápido porque tengo donde en relación al Skype sacan la noticia pero luego sacan el bombazo definitivo que es la señora Ayuso rompiendo todos los puentes el bombazo definitivo en realidad lo provoca yo creo la cúpula del Partido Popular filtrando durante toda la mañana del jueves a los medios de comunicación que el hermano de Ayuso cobró una comisión de 280.000 euros ojo, cosa que habrá que investigar vamos a ver qué ha pasado ahí y el bombazo lo propicia también Génova al decir que Isabel Díaz Ayuso una presidenta del Partido Popular una presidenta de la Comunidad de Madrid candidata a presidencia del Partido Popular en Madrid es una corrupta eso a Isabel Díaz Ayuso le hace muchísimo daño y por eso Isabel Díaz Ayuso sale como sale ante los medios de comunicación Pues amigos están escuchando la opinión de nuestro querido Juan Pablo Polvorinos tenemos al otro lado de Sky a uno de los mayores analistas políticos de España don Graciano Palomo don Graciano ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Jesús Ángel atónito ¿se acuerda usted el domingo que hablábamos de la repercusión de estas elecciones de que había tenía que Génova tenía que tomar medidas porque había ganado pidiendo el tiempo pero nunca nos íbamos a imaginar que en vez de tomar medidas se hicieran directamente el Araquiri el Partido Popular ¿no? Bueno, sí yo dije también algo más alguna insinuación y de hecho publiqué al día siguiente un artículo titulado los varones apuntan al secretario general ¿no? cosa que no fue muy bien recibida por algún funcionario de esa sede maldita ¿no? Bueno efectivamente les estaba oyendo la persona que Polvorinos creo que se apellida pues digamos ha cargado un poco las tintas sobre el Génova 13 ¿no? Bueno yo creo creo que es todo una desgracia para no solo para los votantes del Partido Popular los millones de votos que tiene que ha sido un partido de Estado durante tanto tiempo sino para todo la mayoría social que ahora mismo se detecta o hasta antes del escándalo antisanchista por entendernos y para no consumir demasiado tiempo ¿no? En fin yo he escrito como cinco o seis libros sobre desde la fundación de la antigua alianza popular hasta la caída de Rajoy sinceramente en fin nunca había visto y mucho menos había visto televisado un espectáculo tan denigrante como el que hemos visto a lo largo de esta infasto día tal creo que ahora hay gente manifestándose estaba el pasado jueves gente manifestándose ahí se manifestaban cuando había victorias electorales o cuando la única ocasión cuando Fraga presentó su dimisión y la gente le pedía que no se fuera ¿no? esta es la primera vez que en Genova 13 pues se pide la dimisión directa del presidente nacional del secretario general y del cocinero esto es letal absolutamente letal además en un partido de centro derecha donde los votantes son muchísimo más exigentes con sus dirigentes que en la izquierda son más liberales y si uno no funciona pues digamos a la calle ¿no? y yo creo que no sé lo que ocurrirá en los próximos días esto es un se está emitiendo un sábado no sé lo que ocurrirá en los próximos días pero tiene muy mal cariz porque pero don Graciano usted ¿quién es quien cree que es el culpable que enciende la mecha y provoca esta explosión por parte del señor Teodoro y Pablo Casado o por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid ¿quién es el que inicia digamos el conflicto y provoca que al final pues todo esto explote los aires? Bueno eso es Jesús Ángel esa es una pregunta trampa saducea es como cuando los saduceos le dijeron o sea ¿usted no cree que haya culpables? Hombre todos ¿cómo que no voy a creer? Claro todos Yo creo que son los entornos básicamente los entornos de Ayuso y los entornos de Casado vamos a ver lo voy a decir por corto y por derecho y además en fin no les voy a revelar mis fuentes pero con medios sentidos como se decía vamos a ver Casado apostó por Ayuso al mismo tiempo que por Almeida cuando nadie daba un duro y era una perfecta desconocida y la izquierda se reía de ella entonces tuvo un gran éxito que culminó el 4 de mayo del pasado año con una victoria histórica cierto es que apoyada por todas las circunstancias del antisanchismo el desastre del gobierno Frankenstein Casado siempre pensó pues que era su amiga la llamaba Isa Isa ya se refiere a Isa etcétera etcétera y esto viene de lejos esto viene de lejos sobre todo después del 4 de mayo cuando los entornos de Ayuso la dicen bueno Madrid es parada y fonda pero no es estación termine y todos los televidentes me entenderán a partir de ahí el pretexto de la fecha del congreso lejos de amainar se va encandesciendo y todo lo lo que se hacía desde Génova se malinterpretaba en sol y todo lo que hacía en sol se interpretaba en clave de oprobio hacia la dirección nacional a ver yo creo que en este caso en este caso que ha culminado con el estallido hoy te das cuenta que los mejores no están en política porque ni al que asó la manteca con el los mejores no están ni en Génova no sé si los peores no sé tampoco quiero decir eso no me vuelva usted al maniqueísmo Jesús Ángel que intento hacer un análisis lo más riguroso posible los mejores no están en Génova tampoco están en Ferraz tampoco están en la Moncloa tampoco están en la sede de Podemos tampoco están en la sede de Abascal los mejores españoles los más preparados los más decentes los más honrados los más trabajadores no están en política y si estuvieran los mejores no estaría ocurriendo en España lo que está ocurriendo ahora porque la derecha he sabido eso es lo que ha ocurrido pero bueno mire cuando estaba encendiendo el ordenador para atender a ustedes resulta que aparece el marido de la directora general de la Guardia Civil María Gámez implicado en los trinques andaluces el marido de Calviño con los fondos trapicheando con los fondos que trae su mujer las subvenciones a la Playbol Playbol que es la empresa de los padres de Sánchez oiga no he visto a ninguna televisión hacer nada de esto ni siquiera hacerse eco entonces pero eso eso me da igual eso me da igual los liberales nos interesa ordenar nuestra casa y que sea decente y creíble yo creo que los culpables son todos los culpables son todos y desde luego esto es un camino de no retorno no sé cómo se va a sustanciar pero probablemente se sustancie con la caída de todos o sea que usted cree que tiene que venir un líder que no sea ni Casado ni Ayuso que venga mejor ese líder de las tierras gallegas para que ponga un poco de orden lo que yo creo es primero que sepamos la verdad de todo esto porque si se confirma que cobró 280.000 euros en comisiones por muy legal que sea muy ético no es para qué vamos a engañarnos si otra cosa es lo que haga el gobierno que no ha explicado 16.000 millones eso es otra cuestión pero que ahí está la oposición para exigirlo en los medios de comunicación pero ahora estamos teñidos aquí eso por un lado por otro lado si se confirma el espionaje como parece confirmarse o el intento de espionaje eso es distinto porque el señor 10 el colombiano no acepto es también extraordinariamente grave porque a partir de ahí en esa casa no se va a fear ni dios con minúscula ni de dios con minúscula también entonces es un tema extraordinariamente grave y si el señor Egea tuvo conocimiento debe ser fusilado al amanecer metafóricamente y lo mismo con su jefe de modo que yo no me parece un poco simplista la conclusión que se puede es que millones de españoles están hoy atónitos decepcionados y melancólicos de que esto suceda en un partido que ha gobernado el país 15 años que ha tenido un poder omnímono en autonomías en ayuntamientos y que tiene etcétera etcétera y el espectáculo que han dado nada menos que de una varonesa la varonesa por excelencia del partido popular acusando de delitos a su jefe de fila esto yo jamás lo había visto vi pasar efímeramente a Hernández Mancha vi pasar efímeramente a Jorge Bestringe pero esto no lo había visto en mi vida los culpables todos todos los únicos que no son culpables son los militantes que pagan sus cuotas que se pagan su bocadillo y su viaje cuando van a los mítines porque creen en un partido político y los votantes que de buena fe han votado al partido popular en los últimos tiempos con el único objeto de desprenderse de un señor que preside un gobierno ultra radical y que tiene la intención de quedarse muchos años hoy el más feliz hay dos personas felices con todo esto el señor Sánchez principal beneficiado y el señor Abascal que no tiene que puede irse de vacaciones en la próxima campaña electoral porque ya se la está haciendo la señora Ayuso y el señor García Egea pues don Graciano Palomo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo siempre es un placer estar en el mundo al rojo y en el rojo al mundo un fuerte abrazo un abrazo adiós señor Vera la verdad que estamos hablando y es verdad aunque busquemos ya un culpable la postura final de tirar los trastos por la ventana hacen que todos sean culpables aunque haya uno que haya iniciado la batalla la guerra y que haya estado picando picando pero es que ahora mismo esto como se recompone si no esto no se recompone no esto lo ha dicho don Graciano a lo mejor tiene que venir alguien de Galicia para ponerlo pues vayos a saber tampoco tiene tantos líderes el Partido Popular yo creo que el Partido Popular tenía una persona con una capacidad de liderazgo enorme que es Isabel Díaz Ayuso lo hemos comentado aquí antes y es verdad porque es que la inmensa mayoría por menos de la gente en Madrid pero también fuera de Madrid opina de esa manera cuando tú encuentras un valor de este tipo tienes que sacarle pues todo el rendimiento posible y me parece que no se ha hecho pues lo que correspondía en este caso y bueno pues se van alimentando parecía que se había llegado a un acuerdo porque durante la campaña electoral efectivamente pues llamaron a Ayuso alguna vez sin quererla llamar porque no la querían llamar lo que pasa es que vieron que las encuestas iban todas fatal y al final pues no tuvieron más remedio que llevarla pero también es verdad que la llevaron y que la criticaron porque lo que dijo sobre el tema de Vox no les gustó aquí era lo más razonable para estar con Vox sí eso es la inmensa mayoría de los votantes del PP opinan así es verdad que puede haber votantes en el PP que también estén en contra pero yo creo que una mayoría sí y bueno efectivamente en ocasiones hay que tomar decisiones con audacia y sí como hizo el señor Sánchez con Podemos que yo creo que fue una decisión horrible pero bueno es determinación y tirado para adelante y en este caso cuando las urnas te han dicho esto que no es lo que tú querías porque lo que quería Casado y Mañueco pues era tener un resultado pues como el de Ayuso en Madrid y no lo han tenido entonces ahí ya empieza una guerra todo esto se vuelve a enrabietar se vuelve a poner feo cuando se produce una ruptura de opinión dentro interna dentro del Partido Popular porque hay gente que está a favor del pacto con Vox como en este caso Ayuso y la gente que está detrás de Ayuso y la dirección del partido y otros importantes dirigentes que consideran que de ninguna manera se puede pactar con Vox que la dirección del partido ahora mismo piensa eso don Jesús o sea piensa que el pacto con Vox no se va a hacer de ninguna manera que van a hablar el pacto a efectos de meter a Vox en el gobierno puede haber un pacto ellos estarían felices si hubiera un pacto pues como el de Madrid que es que te apoyo me abstengo o lo que sea para que puedas gobernar pero eso no se va a producir en principio porque Abascal lo ha dejado muy claro entonces claro cuando te encuentras a un PP que mantiene esa posición con mucha contundencia y que va en contra de lo que opinaba y opina Ayuso y con Ayuso pues mucha gente también dentro del partido probablemente la mayoría pues eso es un punto de fricción enorme y a partir de esa fricción que se produce ya la misma noche del domingo cuando se da a conocer el resultado a partir de ahí es cuando todo se vuelve a calentar de nuevo porque claro unos y otros pero probablemente unos más que otros pues hacen comentarios por aquí y por allí que llegan a los huidos de los otros y entonces esas circunstancias son las que encienden al final una mecha que cuando resulta que tienes ahí lo que había que es el caso este del espionaje y el caso del contrato que se da a esta empresa por el tema de las mascarillas pues efectivamente llega un momento en el que todo sale a flote y estamos en lo que estamos en una situación que efectivamente insisto como ha dicho don Graciano no parece que pueda tener retorno que retorno va a tener ya después de lo que se han dicho es que ya no no puede tener ningún retorno no bueno es que la hemorragia es la hemorragia es tan abundante que ahora mismo o amputas el miembro o no lo sé y la verdad es que en última instancia y en todas las guerras ¿usted cree que mejor un congreso extraordinario? bueno yo un congreso ahora mismo o sea que en fin pero a nivel nacional no no lo creo no lo creo lo que pasa es que lo que sí que es verdad es que este tipo de escaramuzas primero la imagen pública del partido popular y su reputación ha quedado totalmente por los suelos y luego cuando suceden este tipo de cosas siempre hay división de opiniones y entonces si hoy salimos a la calle y hacemos una encuesta pues habrá algunos que te digan que la culpa es de Isabel Díaz Ayuso y habrá otros que te digan que la culpa es de Teodoro García Egea pero si hacemos esa encuesta al mismo nivel en el seno del partido popular lo más probable es que suceda lo mismo y que haya quien esté diciendo la cúpula del PP ha dilapidado un liderazgo o no ha sabido aprovechar o capitalizar sacarle partido a un liderazgo muy potente capaz de eclipsar a Vox que en última instancia pues era una alternativa viable para hacer eso que tantas veces ha reclamado José María Aznar que era reunificar a la derecha y ahormar a un liderazgo fuerte de derechas en torno a una persona o a un partido o lo que fuera y yo particularmente creo que se ha gestionado se ha gestionado mal porque a Isabel Díaz Ayuso la han llamado en la campaña de Castilla y León para que ejerciera un poco de paracaidista cuando necesitaban que cuando veían que Mañueco no tiraba en las encuestas sacarle las castañas de fuego claro cuando necesitaban que hubiera un empujón porque veían que a lo mejor se estaban demasiado cerca de no perder el poder pero sí de perder la mayoría Ayuso que era la que se buscaba una mayoría sin depender de los partidos de la izquierda y esta oportunidad no la ha aprovechado y es descorazonador porque la derecha en los últimos años viene desaprovechando muchas oportunidades y la izquierda no te concede ni un metro no concede ni un solo metro bueno ni la izquierda ni los altavoces mediáticos que la albergan la ampara entonces es un es un serio problema y es descorazonador oye quedan dos años para las elecciones generales a lo mejor de la misma manera que esto nos ha sorprendido pues esto se soluciona y dentro de ocho meses es una balsa de aceite lo dudo mucho porque en todas las guerras hay muertos la cosa es ver quién queda en la cuneta yo creo que en el PP por lo menos en la dirección ha habido escasa generosidad con Ayuso cuando antes decía no yo no tengo ninguna razón pues para decir nada en contra de Teodoro García Gea a quien pues conozco algo pero no mucho y bueno pues creo en cualquier caso que la dirección del PP durante todo este tiempo ha cometido errores son muy jóvenes todos cuando se está joven en ocasiones pues tiene muchas virtudes la juventud pero también es verdad que no estás muy reposado y en ocasiones pues en caliente dices cosas que igual si lo piensas un día después no las dirías entonces me parece que se ha sido poco generosa con ella con el resultado con reconocer ese resultado cuando además se viene a decir no es que pusimos allí cuando ella no era nadie bueno claro siempre tiene que poner algo a lo mejor es que vieron que ella si que era alguien porque cuando la eligen es porque han visto que tenía madera claro es que para lo que quieren decir que la pusimos porque no era nadie y para controlarla como vieron que no podían controlarla pues entonces se quejan siempre una aclaración porque Isabel Díaz Ayuso no era la primera opción de Pablo Casado y creo que esto es algo también importante la dirección nacional del Partido Popular pues eran otras creo que es público y notorio que buscaron preguntaron a Manuel Pizarro preguntaron a María San Gil Isabel Díaz Ayuso no era la primera opción ni muchísimo menos de Pablo Casado fue la tercera o la cuarta ha salido bien ha salido muy bien la decisión última le corresponde a Pablo Casado por supuesto eso no se le puede hurtar pero no era la primera opción de manera que hombre es un poco llamativo que vengan en el Partido Popular a explicar que siempre confiaron desde el principio en ella no o sea bueno y está muy claro por ejemplo durante la pandemia durante la pandemia Isabel Díaz Ayuso estuvo completamente sola totalmente totalmente sola tomó unas decisiones que fueron arriesgadas es verdad pero bueno porque estaba convencida de que tenía que hacerlo así porque tenía se asesoró de un buen equipo que le dijo pues en fin las decisiones que hay que tomar y ella apostó y lo hizo con energía y jugándosela y jugándosela porque podía haber sido destruida por todas partes y eso le sale mal la destruyen los medios de comunicación que ya estaban en contra de ellas de ella su propio partido los varones y todo el mundo ella estaba sola nadie quiso tomar las decisiones que tomó ella ni siquiera en su partido en qué otra comunidad autónoma se tomó una decisión parecida de tenerlo todo abierto cuando el resultado fue el mismo o incluso mejor que en otras muchas en ningún lugar por lo tanto ella estuvo sola y el mérito de haber obtenido el resultado que obtuvo la dirección le puso casado le puso si es verdad le puso y tuvo el mérito de elegir a una persona que él vio que valía pero quien se gana a pulso el resultado es ella arriesgando y compareciendo y enfrentándose efectivamente pues al al presidente del gobierno al señor Sánchez de una forma que la gente entendió que es lo que hay que hacer en unas circunstancias de España como la actual pues amigos aquí tenemos la opinión de nuestros invitados lógicamente Ayuso era o sigue siendo una líder que podría haber aglutinado pues todas las voluntades de la derecha Casado y el señor Teodoro pues estaban lógicamente en caída libre sus resultados no eran los más óptimos pero el caso que aquí ya todos han fangado y es muy difícil que ni Ayuso ni Casado ni nadie lo saque esto adelante esperemos esperemos que no que no que pueda solucionarse pero en estos instantes la situación pues dice todo lo contrario permítame darle un consejo si ustedes tienen problemas de descanso respiran mal y quieren mejorar su calidad de vida ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores si quieres que tu casa sea un lugar más seguro y libre de coronavirus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con un sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergias epod mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento si has oído bien un 50% de descuento llama al teléfono 676 646 178 repito 676 646 178 Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia atención amigos no vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Meibo Petit para hablarnos de una noticia muy importante y es que le quieren hacer atención congresista de los Estados Unidos piden que Biden sea sometido a pruebas cognitivas urgentemente atención a esta noticia que si Biden no pasa esas pruebas cognitivas tendría que dejar la Casa Blanca porque amigos la momia cada día está más gaga y es evidente le han pedido los congresistas a Biden que digan a unos médicos que si está perfectamente disponible para dirigir la Casa Blanca y para apretar o no el botón rojo porque imagínese una persona con todo ese poder y con problemas cognitivos lo vamos a ver después de publicidad aparte va a venir Raal Solán atención para hablarnos de su último libro estamos hablando de masonería y anticristo no se pueden perder amigos no se pueden perder porque el anticristo ya está aquí y Raal no va a decir quién es después de la publicidad no se pueden perder la publicidad